Se han vendido de verdad, pero como pan caliente. Recuerda que Cala está próxima ya a salir a los intercambios. Y por cierto, los contratos de minería de Cala, por supuesto que son limitados. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Tengo Dinero. Yo soy Guillermo Segura y el día de hoy vamos a ver un pequeño tutorial de cómo podemos comprar Cala. Cómo podemos adquirir nuestras Calas. Hace aproximadamente una semana compartía contigo este video en donde te platico qué escala, qué usos tiene actualmente y todo el ecosistema que hay alrededor de esta nueva criptomoneda desarrollada por Nui Social. Este es un proyecto muy ambicioso con un respaldo enorme y creo yo que tiene un potencial muy muy grande de poder revalorizarse esta moneda en un futuro precisamente por los usos que describo en ese video. Si no has visto ese video, te recomiendo que eches un vistazo para que quede todo más claro de qué escala, qué usos son los que tiene actualmente y qué usos son los que va a tener en un futuro. De verdad, te reitero que yo veo un proyecto muy ambicioso. También en ese video te platico cómo es que puedes obtener Cala. Te digo que puedes comprarla de dos formas. Una de las formas de obtener Cala es estar registrado directamente en Nui Internacional y si ya está registrado aquí, entonces lo que tendrías que hacer es ir directamente al menú lateral de la izquierda a esta sección que dice Loja Virtual, luego a donde dice Productos y desde aquí vas a encontrar los diferentes paquetes de Cala. Tenemos paquetes de Cala en este momento de 3,000 Calas por $150 dólares. Podemos también adquirir un paquete de 6,000 Calas a $300 dólares, 12,000 Calas por $600 dólares y 30,000 Calas por $1,500 dólares. Existe un paquete mucho más grande de 60,000 Calas por $3,000 dólares. Estos paquetes han venido subiendo de precio y están a punto de agotarse. Se han vendido de verdad, pero como pan caliente. Este es el segundo lote de Cala. El primer lote salió a un precio más bajo y por supuesto, conforme vayan saliendo más lotes, el precio irá aumentando. Yo he considerado que la mejor opción para mí es minar Cala. No solamente comprar un paquete y almacenar las Calas. Prefiero tener una maquinita que me esté generando Calas todo el tiempo. Eso es lo que yo he querido hacer. Por supuesto, es una inversión a un mediano largo plazo, ya que si yo solamente compro Calas, bueno, tendré mis Calas y por supuesto se van a valorizar en un futuro o eso es lo que se espera. Tampoco puedo garantizarlo, pero eso es lo que se espera. Que puedan valorizarse en un futuro. Sin embargo, al tener contratada la minería de Cala, bueno, pues vamos a estar generando esta criptomoneda de forma constante. Y no solamente vamos a obtener una tanda de Calas y ya está, como es en el caso de la loja virtual, de la tienda virtual dentro de Nui Internacional. Así que vamos a ver en este momento cómo es que vamos a poder contratar la minería de Cala para tener todo el tiempo minando esta moneda. Va a ser un procedimiento muy, muy sencillo que vamos a ver a continuación. Decirte que los contratos de minería de Cala no vencen. Es algo que me ha encantado. No tienen una fecha de vencimiento. Una vez que nosotros los contratamos, van a estar generándonos Calas todo el tiempo. Eso sí, va a requerir de un pago mensual, ya que estas máquinas van conectadas a la luz, están conectadas al Internet y requieren un mantenimiento mensual. Pero no te preocupes que ese mantenimiento es súper accesible. Vamos a poder contratar minería desde 50 GigaHash. Esa minería tendría un costo de 50 dólares. Y la comisión mensual que pagaríamos es de 15 dólares. Luego podemos comprar también contratos de 100 GigaHash. En ese caso tendríamos que estar pagando un mantenimiento mensual de 30 dólares. Pero me han dicho que a ese contrato de 100 GigaHash se le pueden añadir 200 GigaHash más. Y solamente estaríamos pagando un mantenimiento mensual de 36 dólares. Así que bueno, no te voy a enrollar más. Lo primero que tendríamos que hacer entonces para poder contratar el servicio de minado dentro de Cala es registrarnos primeramente en NuiSocial. La minería no se hace directamente con NuiSocial, pero será necesario que nos registremos primero en esta plataforma. Así que abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas hacerlo. Ese enlace te va a redirigir directamente a una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla. El primer paso será elegir nuestro país. Oye, pero mi país no está. No te preocupes. Puedes elegir cualquier otro país que esté cercano a donde te encuentras. Te reitero, no vas a tener ningún problema. Así que bueno, vamos a elegir nuestro país. En mi caso yo voy a elegir México. A continuación deberemos elegir cómo queremos registrarnos. Como un cliente o como un miembro. Vamos a elegir nosotros la opción de como un cliente. Ya que si elegimos la opción de como un miembro, entonces tendríamos que pagar una membresía de 50 dólares. Pero si elegimos la opción de registrarnos como un cliente, el costo del registro es totalmente gratis. Así que vamos a asegurarnos de elegir la opción correcta. Y ahora vamos a darle en continuar. Ahora será necesario completar este formulario. Aquí va a venir el nombre de la persona que te ha invitado. En mi caso, Guillermo Segura Chávez. Viene el ID de la persona que te invitó. Y abajo viene un sencillo formulario que habremos de rellenar. Vamos a poner nuestro nombre, nuestro apellido. Esto donde dice compañía lo podemos dejar así en blanco. Luego vamos a poner nuestra dirección. Vamos a poner aquí la ciudad en donde somos. Si aplica el estado, entonces lo pones. Si has elegido un país que no es el tuyo, entonces muy probablemente no aparezca tu estado. Entonces lo dejas así como está. Pones tu código postal. Pones tu dirección de correo electrónico. Tu número de teléfono. Marcas esta casilla. Pones aquí tu fecha de nacimiento comenzando por el mes. Recuerda que en Estados Unidos se pone primero el mes, luego el día y luego el año. Entonces usando este formato y ayudándonos del calendario que nos ponen aquí abajo, ponemos la fecha de nacimiento y luego elegimos en qué idioma queremos que aparezca nuestro panel. Y una vez completado este formulario, vamos hacia la parte de abajo para configurar la contraseña con la que hemos de ingresar. Una vez configurada la contraseña, vamos a bajar y vamos a leer todos los términos y condiciones que aceptamos al momento de entrar a New Social. Si estamos de acuerdo, marcamos estas dos casillas y presionamos el botón que dice Continuar. Nos han enviado un correo electrónico para verificar que somos nosotros quien se ha registrado. Así que vamos hacia nuestro correo electrónico y pinchamos el enlace que nos han proporcionado. Ese enlace dice Verificar mi correo electrónico. Listo, ya se ha verificado nuestro correo electrónico y ahora ya podemos acceder directamente a nuestro panel de New Social. Muy bien, pues ya estamos dentro de nuestra cuenta, sin embargo, nos falta todavía un paso más para poder acceder a todas las funciones de New Social. Tendremos que hacer un upgrade a nuestra cuenta, pero no te preocupes, que por ahora es completamente gratis. Más adelante, no sé si vayan a quitar esta promoción, pero ahora mismo podemos hacer el upgrade sin ningún tipo de costo. Para poder hacer el upgrade en este momento, vamos a ir a donde dice Shop y luego a donde dice Productos. Podemos observar desde aquí algunos de los productos que podemos comprar, que son precisamente los contratos de minería. Pero antes, vamos a ir aquí a donde dice Upgrade Membership. Tenemos dos opciones, una que dice un dólar y otra que dice cero dólares. Entonces, vamos nosotros a elegir la opción que dice cero y la vamos a añadir al carrito. En esta primer casilla podemos poner el número de nuestra licencia, el número de nuestra cédula, de nuestro INE, el número de nuestro pasaporte, vaya, un número de una identificación proporcionada por nuestro gobierno. En la casilla de abajo vamos a poner nuestro nombre de usuario para que se nos genere el enlace con el que vamos a poder invitar a otras personas a New Social. Entonces, yo voy a poner el nombre Juan Ramos a ver si es que está disponible. Le damos entonces en Continuar. Perfecto. Una vez concluido el proceso anterior, ahora vamos a ir a nuestro carrito para proceder con el pago. Si no te lleva directamente a tu carrito, no te preocupes. Presionas precisamente en el símbolo del carro para que te lleve a esta sección y hagamos el Checkout. Vamos entonces ahora a presionar este botón que dice Checkout. Verificamos ahora los datos que aparecen aquí, que es nuestra dirección y presionamos el botón que dice Ship to this Address. A continuación nos muestran los datos de la factura que se ha generado y el total que debemos de pagar, que es igual a cero. Simplemente presionamos ahora el botón que dice Place you Order. Perfecto. Ya hemos terminado de hacer este procedimiento. Vamos a regresar ahora hacia nuestro panel principal, aquí a donde dice Home. Puedes observar que se han añadido ahora dos pestañas nuevas a tu menú. Una, la de comisiones y otra, la de organización. Quiere decir que hemos realizado el procedimiento de forma correcta. Si vamos hacia nuestro correo electrónico, vamos a descubrir que tenemos dos correos que nos han llegado. Uno por parte de la plataforma Mintash Meaning, que nos pide verificar nuestro email y loggearnos. Pero también vamos a encontrar un correo que viene por parte de Corp, que es el portal en donde podemos realizar tareas, actividades a cambio de puntos y posteriormente cambiar esos puntos por cala. Aquí vamos a tener también la opción para verificar nuestro correo electrónico y poder participar en las actividades de Corp. Sin embargo, el día de hoy vamos a centrarnos en este correo electrónico que nos ha llegado por parte de Mintash Meaning. Vamos entonces ahora a verificar nuestro correo electrónico. Y nos llevan directamente hacia la plataforma en donde nos dicen que ya ha sido verificado con éxito nuestro correo electrónico y vamos a poder iniciar sesión con los mismos datos con los que accedemos a Noy Social. Bueno, pues no he logrado acceder con los mismos datos. Me dice que el correo o la contraseña son incorrectas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es recuperar mi contraseña de Mintash Meaning. Aquí abajo tenemos esta opción que dice Olvidó contraseña. Así que vamos a restaurar nuestra contraseña para tener acceso. Recuerda, es el mismo correo con el que nos registramos en Noy Social. Vale, pues ha llegado el correo prácticamente al instante con este enorme enlace. Vamos a presionar el enlace para restaurar el acceso. Una vez colocada nuestra nueva contraseña, entonces ahora sí presionamos el botón que dice Submit. ¡Genial! Pues ya tenemos acceso por fin a nuestra cuenta de Mintash Meaning. Ya podemos ahora sí dirigirnos directamente hacia la opción que dice Purchase. Luego donde dice Cala Meaning y desde aquí tenemos un contrato de GigaHash y contratos de TeraHash. Además podemos también comprar lo que es el RIG. Pero en esta ocasión nos vamos a centrar en este producto, el que dice GH, Cala Meaning Contract. Si presionamos aquí donde dice Opciones, se nos despliegan todas estas opciones que tenemos para comprar. Podemos comprar desde 50 GigaHash. En ese caso, esa potencia tendría un costo de 50 dólares y tendríamos que pagar mensualmente 15 dólares por concepto de mantenimiento. En total, la primera vez tendríamos que pagar 65 dólares, 50 dólares por nuestro GigaHash y 15 dólares por el mantenimiento. Luego tenemos esta opción de 100 GigaHash por 100 dólares. En este caso, estaríamos pagando 100 dólares por nuestro GigaHash y 30 dólares mensuales por el mantenimiento de nuestra potencia. En total, la primera vez tendríamos que pagar 130 dólares. Aquí abajo tenemos algunas otras opciones que podemos considerar. Es sabido que a este contrato de 100 GigaHash se le pueden añadir hasta 200 GigaHash más y estaríamos pagando como cuota mensual por el concepto de mantenimiento alrededor de 36 dólares. Pero antes de poder comprar cualquier producto, será necesario que depositemos para poder tener balance con el que vamos a pagar. En este caso, nos dicen aquí la cantidad de Bitcoin que deberemos de depositar para poder realizar esta compra. Así que vamos a dirigirnos hacia nuestra wallet, pero asegúrate de copiar esta cantidad de Bitcoin que será lo que necesites para realizar el pago. Así que vamos ahora sí hacia donde dice Wallet, luego a donde dice Wallet Primaria y desde aquí tenemos la opción que dice Depositar. Simplemente presionamos este botón para que nos dé estas opciones. Yo voy a depositar en Bitcoin, así que elijo la opción de Bitcoin. Ahora nos proporcionan la dirección a donde debemos de enviar los fondos. Yo tengo ya lista mi cartera de Exodus y tengo copiado también la cantidad de Bitcoin necesaria para comprar ese paquete de minería. Ahora simplemente regreso, copio la dirección, ya tengo aquí el monto, ya tengo la dirección a donde voy a enviar los fondos y simplemente enviamos esos fondos. Hecho, pues ahora solamente es cuestión de esperar a que se hagan las validaciones en la red para tener el saldo disponible. Bueno, pues ya se ha confirmado mi primer depósito. Aquí puedes observar que ya me aparece como saldo disponible. Y observa que tengo aquí un saldo pendiente de 2 dólares, un depósito muy pequeñito. Así que te recomiendo que si tú vas a comprar esta potencia, envíes un poquito más. ¿Por qué? Porque yo envié mi primer depósito y sin embargo la fluctuación del precio del Bitcoin, como es muy variable, bueno pues entonces de pronto me estaba solicitando un poco más de Satoshis a la hora de comprar la potencia. Entonces deposité un poquito más. Sin embargo, nuevamente ha subido el precio del Bitcoin y ya no me va a ser necesario este saldo. Pero no pasa nada que se queda ahí y lo podremos utilizar más adelante. Así que regresamos nuevamente hacia la sección de Purchase, Cala, Minning y vamos ya a proceder con la compra de nuestro GigaHash. Nuevamente presionamos en la opción de opciones y ahora vamos directamente a presionar sobre el paquete que queremos comprar. Aquí nos dicen la cantidad de Bitcoin que va a ser debitada y presionamos simplemente ese botón. Aceptamos términos y condiciones y le damos en confirmar. Ya está, ahora me dice que el contrato ha sido comprado exitosamente y desde esta página podemos observar los detalles de este contrato. Aquí está lo que tendremos que estar pagando por mes. Hay que estar muy muy al pendiente para estar pagando nosotros esos fees que nos estará generando. Podemos poner aquí la opción de Autopay para poder pagar de forma automática cada mes esas comisiones y que no se nos vaya a desactivar en ningún momento el contrato. Para poder retirar las calas que vayamos generando vamos a ir directamente a la sección que dice Wallets, luego donde dice Cala y en esta sección será donde podemos vincular nuestra Cala Wallet, nuestra billetera externa para retirar nuestros beneficios. Oye, pero yo no tengo una billetera de Cala, no te preocupes, crearte una va a ser bien sencillo. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas crearte una billetera. Te va a tomar un minuto, simplemente presionas aquí donde dice Get Started y vas a crearte una billetera más o menos como esta. Desde aquí vas a tener tu dirección a donde puedes recibir tus calas, simplemente presionas y se copia automáticamente a tu portapapeles para que puedas proporcionar esa billetera y te lleguen tus calas directamente aquí a tu Cala Wallet. Recuerda que Cala está próxima ya a salir a los intercambios, nos han dicho que muy probablemente para el próximo 5 de mayo esté ya listada Cala en algún exchange. Entonces regresamos hacia nuestra página de Mintash, vamos hacia la sección de External Cala Wallet y desde aquí pegamos la dirección de nuestra billetera y le podemos poner un nombre. Por ejemplo Cala Wallet Guillermo que es mi billetera, tú puedes poner la etiqueta que tú quieras, luego simplemente le das en guardar billetera externa y ya vas a poder estar enviando las calas que mines directamente hacia esa billetera de Cala. Bueno, por ahora me parece que no tengo nada más que añadir, hemos visto el procedimiento desde cero. ¿Cómo es que vamos a poder adquirir nuestras calas? Ya sea mediante Nui Internacional comprando alguno de los paquetes o contratando potencia de minado que te reitero no vence esta potencia. Y por cierto, los contratos de minería de Cala por supuesto que son limitados, así que hay que aprovecharlo. Por ahora solamente me resta decirte, si no estás suscrito a mi canal, suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por Internet. Mucha suerte y hasta la próxima.